Y el día de ayer la ex vicepresidenta Roxana Valdetidio declaraciones, conozca los detalles a continuación. En la vida todo es importante, todo. Hacer una casa, hacer un carro, hacer muchas cosas. Pero este es el mensaje que yo quiero mandar. No se olviden de Dios, es lo más importante que tenemos. Yo me olvidé de Él por muchos años porque me dediqué a trabajar. Y no me di cuenta que lo más importante de mi vida era Él. Hoy estoy muy cerca de Él y me siento muy fortalecida porque estoy cerca de Él. Estas fueron las palabras de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetidio, al salir de una de las audiencias del caso por defraudación aduanera La Línea, en el cual, según la investigación de la Fiscalía Especial, ella, junto al expresidente Otto Pérez Molina, fueron los líderes de la organización criminal. El 16 de abril de este 2019 se cumplirán cuatro años que las autoridades del Ministerio Público dieron a conocer el proceso penal, La Línea. La exfuncionaria Valdetid está en prisión preventiva desde agosto de aquel 2015. Este tiempo ha sido de reflexión privada de su libertad. La soledad, porque yo vivo sola. Entonces, la soledad lo hace uno pensar, dice, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué me faltó? Y me faltó una cosa, decirle cada mañana a Dios, Dios te entregó el día, permíteme que no cometa errores y haga bien las cosas. Eso es lo que me faltó. Y eso es lo que he descubierto. Y me gusta. Estoy enamorada de Dios. Roxana Valdetti tiene cinco procesos penales abiertos en el sistema de justicia. En los casos, La Línea, Cooptación del Estado, Lago de Amatitlán y Registro de Información Catastral fue señalada por hechos de corrupción y malversación de fondos. El quinto proceso es una petición de extradición hacia Estados Unidos por hechos relacionados al comercio, tráfico y almacenamiento de sustancias ilícitas. De todos los procesos, en el caso Lago de Amatitlán, fue condenada Valdetti a 13 años de prisión. Sentencia que su abogado defensor ya impugnó en una sala de apelaciones.